¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar Pero me hace sentir mujer Nadie me lo quita Siempre seré yo tu mujer Por lo que no duerme, por lo que se muere, por lo que respira Yo soy su mujer ¡Aplausos! ¡Ave la invitación! Creo que se me quedó, pero mis amigos están adentro y me están esperando No pueden entrar, por favor, se retiran, por favor Pero mis amigos están adentro ya de ellos Por favor, se retiran ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Nino, ¿dónde estás? No me quieren dejar entrar, no tengo invitación, ¿qué hago? Ok, ok, ya salgo Espérame, dale Nadie me lo quita Siempre seré yo su dueña Por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira Ya, ya estoy en la entrada, pero no te veo ¿Dónde estás? Sí, amigos, aquí, aquí, aquí Ah, ok, espérame, voy Yo soy su mujer Yo soy su mujer Yo soy su mujer Yo soy su mujer Mira, yo soy mujer Yo soy mujer Yo soy mujer Yo soy mujer Yo soy mujer